Vale, ese día vamos a ir a cazar, pero no te vamos a hacer... Eh, eh, viene ahí otro, espérate Parece que está muy lejos, nada, ese vamos a olvidarlo ¡108 me ha dado! Uf, es que como el tema de madera no me da nada, eh, tío Vale, este... Vamos a comer... Bueno, tenemos que ir a por agua de primeras Vale, esto es la comida Vale, esto voy a hacer una cosita Vale, ahora hago eso, espérate Vale Vamos a hacer una caja, pero voy a hacer una caja Destruir Es que no sé dónde se ha puesto la caja Vale, no se me hace la caja, ¿verdad? No, si no tengo espacio no me hace caja A ver ¿Ves? Diría que no Joder, pues es muy grande la caja Pensaba que no, pero es grande de cojones, tío Bastante grande, de hecho Vale, voy a poner el... Esto se va a pudrir, tío Se va a pudrir Voy a comer... Oh, y me podría haber comido solamente uno Es que esto va por orden Mira, ahora mismo, si yo me como uno El siguiente ya no se pudre Bueno, si se va pudriendo, pero empieza de nuevo, ¿sabes? Vamos a poner la valla aquí Madera Aunque esto podríamos hacer una pila Vale, vamos a quedar aquí antorchas Me van a quedar muchas cosas, ¿vale? Vamos a salir prácticamente vacíos Tengo una antorcha aquí Que esta es la que tenemos actualmente El pelaje lo quedo Palito esto sí que me lo voy a quedar Hueso me lo voy a quedar Fíbra me la quedo Muchas gracias tanto a Tomás como a Absolute Bienvenido a Absolute Bienvenido, compañero Esta es la de antes Ah, son diferentes carnes Vale Bueno, me voy a llevar alguna igualmente Palitos ¿Tengo palitos? Tengo palitos Caramelo, quiero caramelo Muchas gracias, compañero Caramelo, caramelo, caramelo Ah, tengo dos cajas Me ha hecho dos cajas, tío Vale, me ha hecho dos cajas por la de antes Que no tenía espacio, tío Qué fuerte Bueno, mira, me parece bien ¿Sabes? Así no pierdo materiales ni nada Vale, la piedra me la llevo Esto se puede estaquear, sí Vale, es un máximo de 50 Me voy a quedar igualmente Un hueso Tengo hueso Vale, este sí que lo queda aquí Vale, muchas gracias a todos los que suscribís Gracias, muchísimas gracias En plan, joder Apoyáis el contenido de variedad Y a mí eso, joder Pues me flipa O sea, me encanta Así que yo encantado Mirad esto Es impresionante Mirad esto ¿Esto algún día? Será nuestro Mira, un lobo Gente, hay lobos allí Pero entonces, muchas gracias a Hagoro Hagoro, perdón Que justamente va a sonar ahora la alarma A la alarma de alerta, perdón Vale, bien He hecho falar al lobo De hecho está ahí sentado Me he acercado un poquito más Espero que sea un lobo y no un perro, la verdad Como sea un perro me va a dar mucha pena Si es un lobo, bueno El lobo, sí ¡Oh! ¡Que tenemos a esta animación! ¡Qué cojones! ¡Oh! Me he dado 2000 de experiencia, gente ¿Qué cojones? ¿Has visto eso? Me he dado 2000 de experiencia, tú ¡Qué locura de juego! ¿Sabes? ¡Qué guapo! ¿Cómo me lo he cargado? ¿Qué cojones? ¡Qué cojones! ¡Qué guapo, tío! ¿Por qué? ¿De el level 15, tío? ¿Qué cojones? Le he hecho a Hagoro Va a salir justo ahora tu suscripción Para ser que va con delay o algo ¡Va con delay o algo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Madre mía! No será una máquina, ¿no? Vaya oído que tengo, tú ¡Oído! ¡Sobrehumano! Creo que me ha dado 2000 experiencias Te da en función del tamaño animal Joder, pues te digo Me ha dado 2000 por este O sea, por el anterior Pero este no sé Este creo que me ha dado mucho menos Esto puedo conseguir más hueso con él De hecho, vamos a conseguirlo Porque luego se puede hacer Muchas más cosas con el hueso ¡Qué locura, tío! He flipado, tío Si es que le pego un flechazo Además, joder Que tenga animación de esto Me puto flipla, ¿eh? Flipla ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Tica, tica, 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 tica! Padrecito Nos da pena, gente A mí sí Ah, en verdad, no No tengo mentiras Ah, no tengo piedras Espérate No tengo piedras, tío Esto es azufre Ahora veo cuánto me da esto Esto no puedo talarlo Es obvio Picarlo, perdón Amena de sílice Joder, esto está lleno de recursos guapos Unas piedras, tío Una piedra Gracias Vale, aquí ya sabemos que tenemos sílice Este El conejo Ya que lo hemos matado Aquí aprovechamos todo, gente ¿Dónde está? Aquí Esto sí Me dio 108 Ya, pero a ver 108 Un conejo de mierda Lo puedo entender Es decir Me renta más tal arc Cazar conejos Porque no creo que haya tantos conejos Ahora que me haya dado 2000 por matar a ese lobo Igual así por la distancia Y por el arco de gente Que puede ser Está guapísimo Te digo El tema del sistema de disparos Está guapo Muchas veces eso en survival falla Por ejemplo En arc El pvp es totalmente absurdo Es una de las cosas Por las que no me gusta demasiado ¿Puedo cazar ese pez? ¡Oh! ¡Ay! Que puedo tener más animales ¿Habéis visto que ponía Críalo para no sé qué No sé cuánto ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Podemos tener animales Me ponía Críalo Para poder tener más animales O algo así ponía Guau, te digo Me está sorprendiendo Pero muy para bien, ¿eh? Y se ve que es lo peor, gente Que este juego lo tengo Desde hace 5 meses, tío Vale No sé nada como tal Sino que tienes que ir hacia arriba Vale La tienes que mirar hacia arriba ¡Qué guapo, tío! Un segundillo, jagoro Que te ha puesto ahí No sé por qué La palabra conejo La prohíbe en el canal No sé por qué Vale, vamos a cazar animales Y vamos a placer un poquito Toda esta zona Voy a coger un poquito de piedra Que de hecho no tengo nada Qué pesado el sílice Esto es piedra Vale, ahí veo un animal grande, ¿eh? Bueno, escucho, mejor dicho Creo que es un cilvo grande Vale, fijaros ahora Cuando mate un animal A ver cuánto me da, ¿vale? Joder, porque creo que me ha dado O si me le el lobo, ¿eh? Me ha parecido brutal, tú Esto lo puedo reparar, ¿verdad? Vamos a repararlo ya Vale, vamos a ver con esto Por esto Se pueden recuperar las flechas, ¿eh? Por ejemplo, estas de normal De madera El 50% se rompen Pero con las de hueso Solamente se rompe un 20% Va en nivel 1, ¿eh? No puedo soltar la flecha, tío No puedo soltar la flecha, tío Si la suelto, la disparo Esa se ha roto Vale, vamos en... Joder, va a tomar por culés Me cago un 10 A ver este, a ver cuánto me da 270 Bueno, a ver, me ha dado 280 Está bien igualmente, ¿sabes? 280 más Mira, más 140 Unos 400 y tal Está muy bien Y además, mira En esta hemos conseguido el... Ahí está, ¿cuánto me da? 11 Me da 5 Vale Tengo que ver como... Porque si pasa como en el... Ay, mira, mira este No sé en qué juego era Dependiendo del material Creo que no, el rast Dependiendo del material con el que Hicieras algo Te da más o menos En nivel 19 Vamos a ver eso ¡Hola! A ver, a ver, a ver 725 No sé si antes me he flipado Y he dicho 2000 Es que eran muchos números, ¿eh? Puede ser también por distancia A ver 315 Vale, me da las flechas ¡Qué bien, tío! A ver el hueso Vale, este me da... 5 ¿Este? 4 Este me da 6 Mira, con el cuchillo te da mucho más Vale, hay que hacer con cuchillo, ¿veis? Con el hacha te da 5 Con el pico te da 4 Y con el hueso te da 6 de hueso ¡Oh, el lobo! ¡Mierda! No me voy a creer ¡Ostias! Hay un montón, ¿eh? No puedo correr, gente ¿Cuál es uno menos? ¡Oh, la hagas un montón, eh! 1.700 1.700 ¿Qué cojones? Te digo Da mucho con el esto, ¿eh? Da muchísimo Te da 1.700 Cazando O sea, cazar lobos con arco, tío ¿Qué cojones? ¡Toutra broken, tío! ¿Qué cojones? Todo, todo Vale, vaya día de caza, tú Ah, me lo he cargado Se rompe súper rápido este, ¿eh? Lo bueno es que se repara súper bien Ah, me ha dado 4, ¿eh? Ahora No me ha dado 8 como antes O sea, 6 como antes ¿Qué es el sentido? ¡Hola, Pabirruski! ¡Bienvenido! Todo, todo Aquí vamos a Pillar todo bien Vale, tiramos un ciervo Vale, nos faltan 5.000 de experiencia Para nivel 6 Tengo todo bien, ¿verdad? Sí ¿Flechas cuántas tengo? 27, está muy bien Porque es que recupero casi Persona, la mitad de las que tiro Vaya Vaya ¡Hola! ¿Este contó? 615 Es por dist... Bueno Uff No sé si es por sigilo también Pero sí, sí ¡Venga! ¡Topa, Pabir! ¡Topa, Pabir! Vale Todo listo Luego el camino de vuelta Es para atrás, ¿vale? O sea, justamente Estamos metiendo Para hacer una línea recta ¿Esto qué es? Venga, más recursos Para aquí Dios 700 de experiencias Está muy guapo, eh, gente Está brutal El tema del sistema de caza y tal Está muy guapo Está muy chulo Muchas gracias, Pabir Si no se ve que haces strings Pues sí Lo hago desde hace bastante tiempo Pero bienvenido, compañero Nunca es tarde Si la tiza es buena Vale, otro rebeco de este Va Ahí va ¿Qué es con eso? Tío Me moda demasiado, ¿eh? Me moda demasiado el tema de la caza Ya se me ha roto el cuchillo, tío Entiendo que al repararlo se destruye, ¿verdad? O sea, al repararlo se va Se va jodiendo más y más cada vez Entiendo Ah, no lo he cosechado el tiri ¿Por qué? ¿No lo he cosechado el tirón? No me da nada Bueno Se ha bugeado un poco Porque se me ha roto justamente cuando estaba utilizándolo O haciendo eso Eh Qué guapo, tío Se llama Ikerus el juego, gente Y lo tenéis en Eneba a 22 euros Si lo queréis de forma... Bueno, de manera oficial está a 30 Pero bueno, por el Eneba está a 22 euros Es que me hacéis en Eneba O en la descripción del oficio De... El enlace, ¿vale? ¿Qué tengo de peso? 45 kilos, tú De pura carne Y también te tengo mucha carne, ¿eh? Aunque, ¿sabéis lo que pasa? Que esto se va a pudrir O sea, tampoco me renta demasiado hacer esto, ¿eh? Pero tal cual No me renta hacer esto, gente Me acabo de dar cuenta Porque la carne se pudre, tío Vale, vamos a volver Que nos queda... De hecho, vamos a atar por aquí un poquito Conejo Conejo, el de por culo Este es el estudio de suerte 65.000 Nada, 2.000 de experiencia Que van a ser 6 árboles Vale Y ahora me da más experiencia, tú No sé por qué ahora me da más experiencia Antes me ha empezado a 300 Luego 270 Y ahora 315 Vale Vale, 2 más Uno último Ya tengo Me he dado... Me he dado... Ah, me he dado 3 puntos de experiencia, ¿no? Sí, me he dado 3 Vale Hablemos para aquella zona igualmente Qué chulo A ver Vale, justamente Allí está mi casa Un segundillo Vale Árbol de tecnología Vale, ya tenemos todo eso Esto ya... A ver, esto me interesa Sí, pero al momento me da un poquito igual Me da igual que la casa sea de madera Que sea de paja De momento no hay nada Que me la haya venido a destruir, ¿sabes? Esto es para el tema de ropa Vale, te da resistencia física Resistencia al calor Resistencia a la exposición ¿Vale? Bastante tibio... Ah, esto es para... Es que hay maculaciones Necesitaría algo para la carne Esto es que no sé realmente qué es, gente ¿Sabéis? Mira, lanza de hueso Lanza cuchillo de hueso Vamos a meternos la flecha de hueso Sí o sí Que hacen mucho más daño ¿Para qué es? Mejora tus estructuras sin deshacerlas Ah, amigo Uy, que puede mejorar las estructuras como tal Qué bueno Voy a hacer esto Aunque de momento no sé para qué es Oh, mira La flecha Flecha de fuego ¿Qué cojones, tío? Qué guapo Una flecha de bengala ¿Esto qué es? Esto se desbloquea El como, no sé Esto es para hacer rampas y tal Vale, esto sería nivel 10 Pero de primera Tengo ya de dos puntos por aquí Voy a hacerme El peto Y perneras y pantalones ¿No? Sí Vale, esto está perfecto Vale, vamos a hacernos esto uno Y este otro Ah, me falta fibra No, no quiero beber Quiero beber ¿Qué es eso que suena? Ah, es trigo Yo no quiero trigo ¿Cómo se consigue la fibra? Aquí vale Ah, claro Que he dejado fibra en casa Ah, mira La fibra es con las plantas normales Sí, vale Perfecto Ahora sí A ver Ah, mira Me la pone el tirón Madre mía Tremendo outfit Que llevo Crook Qué grande Tremendo outfit Si le meto con la lanza ¿Cuánto me da este? A ver A ver Se tira el tirón No te vayas al agua Mierdas Sal de ahí Vaya bastanza Vaya bastanza Vaya bastanza Vaya bastanza Tú, mira Se pueden seguir los rastros Ahora vamos a seguirlo Cuchillo Ahí estamos Sí, cada vez que reparo Un objeto Se vuelve peor, gente Confirmado Vamos a seguir el rastro Por allí Aunque en este caso Me da un poquito igual Porque esto es un Me hace un animal de mierda 22 segundos Ese no Madre mía Ese era así Toma dos por uno ¿Eh? Ah, mira Vale, me voy a hacer Un cuchillo nuevo ahora Porque al repararlo Se gastan Es que realmente Se gastan dos trozos Me cae Va, va No A ver ¿Qué es un código de Steam? Steam es un Es una plataforma De juegos ¿Vale? Para, pues eso Para PC Ya se me ha roto, tío Y eso Pues te pides En este caso Juegas para PC Y te interesa en Steam Pues tal Hay diferentes plataformas Donde puedes Comprarlos ¿Vale? Tanto, por ejemplo Rainbow Six Funciona para Ubisoft Connect O para Pues sí, Ubisoft Connect Que es una plataforma de Ubisoft como tal Aunque también lo puedes jugar desde Steam Pero bueno Eso es otro animal, ¿verdad? Sí Vale ¿He muerto? Sí Es grande Pescadito crudo Ciervo Los ciervos sí que me interesa matarlos, ¿eh? Pero vamos a explorar la zona O sea, y no solo esta Vamos a ir para otras zonas así más tal Ya que ya tenemos todo esto Te hago un topadre Vale ¿Cómo un ca... Ah, vale Para quitar la flecha A cambio de arma Ya está Perfecto Hostia, vamos para la base Mira el oxígeno, tú ¿En mi casa? ¿En mi casa? ¿En mi casa? Sí Mi casa tiene que estar para ahí, ¿verdad? ¡Ale! Venga ahí Vamos luego para arriba Y eso, el código que te dan es una llave Es una key ¿Vale? Para que tú le hagas la canjesa allí Vale, mira Joder, en mi casa Es ese camufla que te cagas, ¿eh? Madre mía O sea que tengo bien puesta, tú ¡Parkour! Se ve flipante Se ve muy guay, tío Vale, pero te quiero matar a los ciervos grandes En plan, a los ciervos ciervos No esto que son así, todos chiquitillos No, no Tengo una buena corda menta, tú Que eso debes irte un montón antes No tengo bichos ese Ahora sí ¿Cuándo tengo puesto? Siete, vale Me esperará que esto se ponga Presiona para consumir A ver Nah, esto está de locos Está de loquetes Esto lo podría meter dentro de la casa De hecho lo voy a meter ahora Voy a cogerlo Claro Bueno, no tenía espacio Me la he puesto todo ahí fuera Vamos a encender esto Activamos Carne cruda para adentro Esto también Tremendo, tremendo ¿Eso qué es? Vientos ligeros Vale, se aproxima a unos vientecillos Vale, tengo aquí la máquina esta Perfecto Esto se acaba como tal Es que no sé si se acababa Porque estaba en la calle ¿Sabes? Uh, mira que bien estoy aquí En mi casita, tú Que bien Vale, ¿cuál es mi idea de todo esto? Gente Tengo un talento Tengo uno Un puntito Y tengo otro individual Sí Ah, mira que bien, tú De 20% O sea, más 20 a más 50 Este está muy bien Perfecto Perfecto Aquí tengo otro Peso máximo 5% Si vamos a darle a este Vale, perfecto Así puedo llevar más cosas, gente Árbol Vale Fierre lo que he explorado, ¿sabes? Lo que he explorado y lo que me queda, tú Madre mía El errante Yo soy el errante Que me lo ponen en rojo Un poco creepy, la verdad ¿Dónde estoy? Ahí está Comemos un poquito No ve el viento, tú Con suerte estamos bien Estamos aquí seguros en casa Así que esto es buena onda Ah, mira Me va metiendo los litros, sí Se va llenando Mira, mira Qué guay Se tormenta en camino, gente ¿Me podrás salir la casa volando? Pues seguramente, ¿eh? Qué locura Vale, vamos a ir mientras atalar Pero necesito quedar todo esto por aquí Voy a quedar esto por aquí Vale Mierda, lo tiro Palitos La piedra sí que me la llevo Palitos Cuero Hueso Fibra Trigo Te voy a quedar también Trigo Esto me gustaría ordenarlo, ¿vale? Pero bueno, tiempo a tiempo con todo Cuero Palito Hueso aquí abajo Más hueso Uh, hueso tengo bastante El pelaje lo quedo por aquí Ah, solamente tengo ocho flechas de estas, ¿eh? Pues voy a hacer más Sí, ¿cómo se hacían las flechas? Fibra y palitos No, eso no era Vale, fibra, palito y piedra Vale Fibra Palito Piedra Fibra Palito Piedra Esta no es la piedra La otra piedra Aquí Vale, me has dicho que haciéndola así Vale, máximo 27 Perfecto, esa es Y además, mira, me lo quita en el momento Me lo descuenta en el momento Tic-tac, tic-tac, tic-tac Interesante Maravilloso Maravilloso Fibra era aquí Aquí mismo Palito Vale, vamos a ir de afuera Frijol de soya Oh, qué bonito Carne en mal estado Perfecto Tengo que darlo aquí porque seguramente sirva para algo Aún no sé el qué Pero, eh, esto se puede plantar, ¿verdad? Fruto del árbol del cacao Seguramente puedo hacer algo guapo con eso Vale, vámonos ¿Cuál es? Las 2.21 Epa, mira ese Uh, mira qué pedazo de ciervo hay allí, tú Qué pedazo de ciervo hay ahora aquí, ¿no? Oh, ¿cuánto me da experiencia? 740, qué bien Lo malo que se me ha caído en el puto agua, tío Prepare Vamos a repararse un momentillo Fibra, perfecto Ese puede reparar No, ¿esto qué coño es? Espera que me enchufa ese también No, me va a dejar ese tranquilito Voy a dejarlo vivir por esta vez ¿Es esto? No, fibra no es, ¿no? ¿Qué es esto exactamente? Es una forma de Voy a cogerlo todo por si acaso Incluso los palitos A ver No sé qué objeto era, la verdad Pero bueno, me lo he reparado, que está bien Cuero y palito Venga, volvemos para afuera ¿Dónde están las flechas? Están ahí, perfecto Vale, vamos a por A por este animanuscu Más que nada por la experiencia, ¿sabes? Vale, con la tormenta corro menos Un 20% menos Pero bueno La vida Está ahí abajo, ¿verdad? Hostia, el oxígeno, tú Qué rápido se ha ido No encuentro el bicho de ese, gente Voy a por A por Oxígeno, tú Que no tengo nada Y si se ve de los coser game, ¿no? ¿Cómo es altito? Sí, la verdad es que se ve flipante, tío Se ve muy guapo Y hola, unicornita Hola, hola Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señorita Ahí tengo otro ciervo Voy a primero coger oxígeno ¡Ah, mira! Se queda así Guapo, guapo Se queda hinchado, tío Es que si lo que daba en la calle Se... ¿Veis? Me ha subido el oxígeno Si lo que daba eso en la calle Se desinflaba todo el rato Vale, vamos a ver ¿Qué hay por ahí atrás, gente? Hemos ido antes por ahí Por el norte O sea, perdón, por el sur Vamos a ver ¿Qué es lo que hay por aquí, vale? Voy a coger un poquito de... ¿Esto qué es? Oxidamos Voy a coger un poco para el camino Por si acaso Vale, un poquito de piedra Un poquito de pan Lagazo a tope Queda el juego Muy guapo, muy chulo Llevo unas siete Casi dos horitas de juego Y la verdad es que bastante bien Vale, este para el camino está bien Un poco de madera también para el camino Pues no me ha dado mucho, esa verdad ¿Qué es eso? Había visto algo raro, tío Guau, te da muchísima deferencia, tío Vale Un poquito de discus Eh, escucho algo Es que yo Si me Zumbo a un oso, tío Triunfamos, eh Esto da igual ahí Voy por aquí tranquilamente Vale, entiendo que por estas zonas Ahí obviamente no podré subir Luego tengo que recordar el camino de vuelta, eh Ah, bueno, no pasa nada Tengo un mapa este Ah, tengo un mapa Tengo un mapa Tengo un mapa El rebeco ese no sé qué cojones es Pero bueno, es el becerro todavía Una especie de cervatillo ¿Por qué tengo cinco puntos al lado del agua? ¿Ves a la derecha que tengo como cinco niveles? Y uno arriba del todo naranja ¿Eso qué es, gente? No tengo ni idea No tengo ni idea, tío Tengo que tener cuidado Porque espere que me encuentre por aquí un oso Porque en las montañas Ya sabéis vosotros que hay Animoluscus Es más peligroso del oso, entiendo Bueno, puede haber algún mutante Me cago en tu padre Tu padre, me cago Vamos a ver si ¡Eh, ese me lo cargo! Vale, ese es un conejo Me voy a dejarlo Aunque ese va a morir igualmente Lo bueno es que mueren desangrados, gente Está muy guapo, tío O sea, porque Joder, los juegos así Que dicen son realistas Pero le pegas un flechazo Le pegas varios Y salen corriendo Y al cabo del tiempo mueren Y está guay, ¿sabes? La verdad Le comí de la semana La verdad es que se me ha pasado volando Pero volandísimo, ¿eh? Se me pasan los días volando Ya estamos Fíjate, estamos en Abril ¿Vale? O sea, de aquí a Seis meses Siete, ocho meses Año nuevo otra vez En plan, tío, ¿ya? La vida pasa volando, amigos No me puedo alejar mucho de la zona Imagina, pero Bueno, si no me lo puedo crear como tal A ver qué me faltaría para el oxígeno Cuero y hueso Bueno, sería matar animales Que eso voy a matar ahora Por si acaso Y ya está Conejo Va, por culo ¿Qué viene aquí? Ese es mi interés en la mierda El conejo de mierda, tío Ah, aquí ¿Esto es? ¿Esto no es, tío? El conejo Aquí vale Eh, que hay Despedazos De sollo Lo voy a tope Lo cogemos todos Perfecto Eh, mira, otro lago, tú Vale, a ver, con mano ¿Cuántas flechas tengo? Treinta y una Eh, escucho algo grande Ah, decía así ¿Ese es una mierda? Se me interesa Ese era Lagazo Madre mía Madre mía Lagazo A 40 FPS se me ha puesto Vale, para allá que voy Pues esta zona está muy guapa, eh Es un lobo Jejeje ¡Arzuelo! 1500 de experiencia Definitivamente hay que matar lobos 100%, eh 100% Perdón Que lo mato Dios Soy la muerte en las sombras Quinto de experiencia Bastante bien Dios Espesante Voy a poder entrar Sí, es, me puedes entrar Puedes entrar en esta partida Sí, sí Por eso no te preocupes Tu padre me cago Está muy guapo el juego, eh Y hola Smith, bienvenido El pobre que tiene el juego también Pero tiene internet Delatan Parecito Le tarda dos días En que te cae, dice La verdad que me parió Vamos a ver A ver, ya lo podría hacer Perfecto Lo quería ir a por un animal gordo, gente Un animal grande Un humano Pero se pueden tener peces, eh Porque antes cuando lo he matado Me decía que si lo cogía Podría tener más animales Y tal Vamos con el arco, eh De la mano Hay el mapa Fíjate El único explorador Soy este Mira todo lo que me queda De mapa Bonisco, bonisco Seis horas Bueno, pues te digo una cosa Ah, por la noche, claro Porque es que igual oís algo Pero igual no Porque el tiempo está un poco jodido Y bueno, vamos a ver qué hago Se viene noche de vicio Esto no creo que es Ah, esto es con un Mina de carbón ¿Se puede picar con esto? Ah, sí que se puede picar con esto Mira el sistema de De minado, eh Qué guapo Pensaba que me decía Con un pico de hierro O algo así, ¿sabes? Para poder coger este material Ah, pues bueno Pues le damos mañana entonces Al mismito Le damos mañana sin problema Vale, más 28 Oxita Tenga ahí Vámonos Vámonos, máquina Vale, ¿qué hora es? 5 y 6 No sé a qué hora se hizo La vez pasada de día La verdad O sea, de noche, perdón Tengo que tener cuidado con eso Vale, la oxita Recordemos que es para el tema De oxígeno, ¿vale? Para poder calentarlo Se hace una cosa Y se hace el oxígeno, vale No sé cuál es el proceso realmente Pero yo lo pongo en un sitio Y me da oxígeno Por la cara ¿Cuánto tengo? Tengo 20 Me hace un poquito más No tengo pena Vale 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 ¿Por dónde podría ir? ¿Al mapa? Para la derecha Hay unas montañas muy grandes, tío Que me impiden ir a través de eso ¿Por qué me ha dado miedo a esto? ¿Qué nivel es este, tío? ¿Qué nivel es este? Más dos mil de experiencia, eh Me ha puesto fino al culo Pero bueno Es que le falla todos los tiros, tú A nivel 18 Joder Me ha puesto fino Joder Me da muchísima experiencia, tío Vale Este está roto Reparado Vale Donde hay un lobo hay más Así que Flechas 29 Está perfecto Puede ser que he escuchado un ciervo Pero me da un poquito igual Bueno Sí que no tenemos a la mitad, eh Y va noche Cero más y para la base, gente Vamos para la base Allí hay muchos animales Espérate Me voy a ir cogiendo miento Todo esto Vale Hay uno Que ha salido muy a la derecha Pero el otro se ha quedado por aquí Vale Había uno Ya lo veo Son dos Ay Son dos Mira El padre Y el hijo Qué pena Que vayan a morir los dos Ah Es el batillo Me corres, eh Vamos a acercarnos tranquilamente Quiero matarnos ahí Quiero asegurar las kills Joder Es que no se va a ver un coño De aquí a Dos minutos Joder Qué buenos Cero Cero batillo Ven aquí Te lo has pillado Jagolo Está muy guapo, tío Me lo he zumbado, gente Veo más de una cosita Voy a ponerme la antorcha en la mano Ya se empieza a ver un poco Me lo he cargado por aquí Pobre cervadillo, eh Gente, lo siento Pero es pura supervivencia, tío Es pura supervivencia Necesitamos encontrar al otro Por cierto Una cosa muy guapa de esto Es que podemos seguir el rastro De los animales que están heridos ¿Veis? Hace 30 segundos ha pasado por aquí ¿Hacia dónde ha ido? Hacia allá ¿Era ese? ¿Puede ser ese? No, ese no es Es ese Ah, mira, está aquí Ah, no, está aquí no ¿Hacia dónde ha ido? Hacia ya Hace 10 segundos ¿Ha ido para atrás? No, hace 17 segundos Está aquí, está aquí No puede ser Aquí, aquí algo raro ha pasado No sé qué coño ha pasado con el cervo, tío Está en PS4 No lo sé No lo creo No creo que esté en PS4 Pero no lo he dicho No estoy de todo seguro Vale, tenemos que volver Porque nos queda un poquito oxígeno Sí Tenemos que volver rápidamente ¿Vale, gente? Que no quiero liarla Vamos a matar un cervatillo La madre morirá de camino ¿Qué es esto? Ah, te mojaste Vale Vale, vale Me mojé, güey ¿Cómo está este agua? Estará bien, ¿no? Vale, el agua sí Comemos Vale Faltería oxígeno para estar al full 100% Vale Vamos para la base, ¿vale, gente? Para la casita Tenemos que hacernos algo para el tema del oxígeno, gente Para que tengamos mucho más Para poder avanzar más y más lejos cada vez ¿Sabes? A ver, con mano Que la verdad es que quita bastante daño Vale, nos quedan 8000 de experiencia Que esos son Nada y menos de árboles Eh, muy poquito Eh, Marwan No tengo ni idea, la verdad Como comprenderás No estoy atento No lo he visto, tío Vale, tenemos ya esto aquí Y la casa está ahí Al menos te digo Bueno, se puede marcar el mapa ¿Qué es paneo? No sé qué es Ah, paneo Ahí está Vale Vale, estamos aquí al lado Vale, vale Joder, a ver No hemos ido realmente tampoco tan lejos Pero claro, hemos ido cazando de camino Rebeco, rebeco Nah, por culo ese Eso tampoco me interesa mucho El tema de experiencia no tan demasiado Perdón, te lo habrás pillado Desde mi link, ¿no? Desde el link de neva, ¿no? Espera, espera A ver, más que nada Para que cuentes Si no, no pasa nada Pero, ey Mira, que disfruto del juego Yo Encantado Joder, mira Me gusta el traer juegos así Diferentes En variedad y tal Y que os molesta Mi puta casa, tío A mi casa estaba al lado del lago Oh, qué buen ciervo, ¿no? Vale, mi casa estaba A ver, juntos por dos al lado del río Tampoco creo que tardemos demasiado en encontrarlo, ¿no? ¿Esto dónde, coño, es? Está adelante, está adelante ¡Eh! Coño Mi casa está por aquí ¿Esto dónde, coño, es, gente? No Es por allí Es allí, es allí Vale, esa piedra la conozco Es la que sí pito que pasa nadando Es por este lado Joder, no vea, tú Madre mía, tú Dice ¿Por qué todos los juegos que te piden comer y tomar agua? Dice ¿Pero no te impiden desechar lo que ingieres? Buena pregunta, amigo Buena pregunta Ahí está mi casa, vale Lo he reconocido por esta piedra, tú Vale, es que mira el oxígeno que tenía No sé qué ocurre cuando mueras Pero igual cuando muero Pues no reaparezco, ¿sabes? Me muero y me muero Esa es, oxígeno a tope Vale, voy a quitar tanto esa mano Ya se ve bien en casa ¡Uf! Vale Tenemos esto a tope Abrir inventario Por cierto, como tal Dice misión completa Aquí ¿Qué pasa ahora si me voy a ir? Porque me dice que ya tengo la misión completa ¿Sabes? ¿Qué pasa ahora si me voy a otro sitio? ¿Qué hemos conseguido? Vamos a presionar cuánto ¡Hostia! Mata al jefe gusano de arena una vez Mata al jefe mamut una vez Mata al jefe jaguar una vez ¿Qué cojones? Mata al jefe lobo una vez ¿Qué cojones, tío? Son alfas Qué guapo ¿Qué ocurre si me voy? Y gracias, vaya Andrés, tío Muchísimas gracias, tío Muchas gracias Voy a decir una cosa ¿Se puede guardar? No No se puede guardar Sí, claro ¿Qué ocurre, gente? Si me voy de esta zona ¿Sabes? Me gustaría saberlo La verdad Lo probamos A ver qué ocurre Pero la puerta cerra Es decir, nosotros no nos podemos ir ya de aquí Porque nos dice que tenemos la esto completada Ahora, podremos volver Aquí Es que no lo sé Mira, aquí tenemos todo esto Vamos a hacer Bueno, claro, igual el nivel se quita Vamos a hacer una cosa Vamos a subir un nivel más Y le damos a ir a irnos ¿Vale? Porque como veis Yo quiero ir haciendo todo este tutorial Porque, joder, apenas hemos hecho nada de tutorial Y ya no me pone más misiones Dice, misión completa O sea, ¿eso qué significa? Ya hemos completado esta misión Ya podemos irnos al siguiente lugar Y hemos completado este primer tutorial ¿Sabes? Vale, vamos a conseguir 81.000 de experiencia Que como veis lo tenemos ahí arriba A la izquierda 182.600 ahora A ver, ¿qué ocurriría? Me gustaría saber qué es lo que ocurre, la verdad Cuando nos vamos Podría ir probando, vaya Porque así podemos ir avanzando más y más Ah, se me ha acabado la antorcha Sí Ah, no, no, se me ha acabado Hola Ah, claro Me he acercado demasiado Vale Y una cosa Luego podré volver, gente Me encantaría volver, ¿eh? O sea, obviamente está en mi primera casa Y no quiero dejarla aquí así Porque sí, ¿sabes? Más árboles Por aquí veo Veo las sombras El señor Pero qué enorme es el mapa Me hace fumarte todo ese mapa Está de locos Ya Es que es grande Mira, he estado por ahí un ratazo Y mira lo que he descubierto No hay menos, ¿sabes? Mira todo esto Y lo peor Que hay más Más zonas como tal O sea, esta es una de ellas Esta es una Pequena Que me ha sonado, tío Esta es una primera zona de tutorial Pero chiquitilla, ¿sabes? Por eso quiero ver qué ocurre Porque ya me pone misión con pena Es que, claro, no sé qué pasa Me iré con las cosas que tengo a ese sitio O sea, me iré Me iré a... Claro, me pone inventario Pero me llevo las cosas de inventario ¿Qué pasa? Son preguntas que me gustaría resolver, ¿eh? Vale, y podrás plantar y tal Pero, claro, no puedo Puedes plantar Puedes cultivar Pues cultivar plantas y tal Puedes... Oye, intuyo, ¿eh? Puedes tener animales Vale, me quedan ya 86 Y me quedan 3.000 Que son nada Son 9 árboles Uno Dos Pasa que no tengo más árboles por aquí, tío Vamos a descubrirla ahora, gente A ver qué ocurre Estoy viendo con árboles, tú Madre mía Tengo 88.000 de experiencia 88.600 Vaya deforestación que esté pegando, tú Hola, Tantulek Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Qué tiempo? Sin verte por aquí, vaya Vale, 88 Vale Venga, este ya está Ya subo a nivel 8 Ahí está, nivel 7, perdón Me han dado más 3 puntos habilitas, ¿vale? ¿Tú? ¿Qué es por aquí? Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Eso sí, me voy a ir de día Ah, me hice al final la cama Sí me hice la cama, ¿no? Diría que sí Voy a dormir ahora No me acordé Voy a ver el mapa Por aquí Joder, madre mía, vaya Voy a ir de la habitación que tengo Bueno, a ver, a ver, mira un mapa A ver, tampoco es Vale, vamos a hacer una camita Saco a dormir Pelaje, pelaje tengo aquí a punta pala Vamos a quitarnos esta antorcha Que si no, nos quedamos cerrados Pelaje es este, sí A ver la camita Cómo funciona Al final esto ni lo hemos hecho, ¿sabes? Todo esto sí Ah, pila de piedras no lo hemos hecho Pero bueno, eso es nadie menos ¿Qué iba a hacer? La cama A dormirse A ver Una vez en un lugar seguro Una cama puede ser un respawn Para guardar tu respawn Ah Madre se O sea, que no pasa nada si morimos, ¿no? Mira que chulo Solo puedes dormir entre las 6 y las 7 a.m. ¿Cora es? Ah, solo puedo dormir entre las 6 y las 7 ¿En serio? ¿Cora es? Ah, que justo ha pasado Ah, no he dormido, ¿verdad? He dormido por cojones Sí, sí, tenía que dormir por cojones ¿O no? Ah, mira, me pone, joder Me pone en grande la hora que es, ¿sabes? Vale, gente Vamos a hacer una cosita ¿Cuál es? A la F Vale Vamos a hacer una cosa Y esa cosa va a ser Eh... Como he dicho Podemos seguir explorando todo esto Pero me gustaría saber Qué es lo que ocurre cuando me vaya De hecho, vamos a hacer esto Aquí estoy El alberto de tecnología Viga Esto Vale, esto para hacerlo de madera Vale, aquí tengo un punto más Vamos a meterlo Obtiene recursos secundarios De tal ¿Y esto qué hace? Gravamen ¿Qué coño es gravamen, tío? ¿Qué dice, loco? Por la cara, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Un fogueta? Este está muy bien Vamos a hacer este Las fogatas que crea Consumen combustible Con mayor lentitud Esto es muy bueno ¿Tengo algún movimiento igual? No Vale, pues ¡Gente! Vamos a ver qué ocurre Es que se supone que tenemos La misión completa ¿Ya te preparaste Para dejar la superficie? Regresar a la estación ¡Ay! No puedo regresar Se eliminan todos los objetos Que llevas No podrás regresar No podrás regresar ¿Seguro? Vale, no pasa nada Si lo que llevo es Cosas que he ido consiguiendo Venga, va Ah, mira El cargamento de nave Ah, o sea Lo que tengo aquí Claro, lo que tengo aquí Es lo que me llevo Vale, vale, vale ¿Me lleva materiales, no, gente? O tampoco ¿Sí que me da los materiales? Si acaso el pelaje Si acaso los animales Eso sí que voy a coger Voy a coger temas animales Eso sí Y la brava blanca Dije Se ve muy bueno De los juegos que más me gustan Castear A mí El tema de castear cosas Y minar El tema de Minecraft Me encanta directamente por eso Porque puedo picar cosas Vale, voy a coger Todo lo que sea animales Me lo llevo Tampoco tengo mucho Vamos a ver Esto que son semillas Esto sí es bueno Esto también me lo llevo Palito Hueso Me lo llevo Y cuero también Uh, el carboncito Vale, pues voy a ir con esto Ah, es un stack de 50 Vale, ya estamos ahí con esto Desactivamos Esto es comida Que se va a quedar ahí Cerramos para que no se cae el gato No sé Ojalá pueda volver, eh Hola, rey de accidente Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, vamos a ver qué ocurre Es que ahora aquí ya hemos completado La misión, ¿vale? En principio Vale, vamos a poner aquí Lo que hemos Lo que me quiero llevar Es cargamento de nave de desembarco O igual no me lo llevo Que puede ser también Que no me lleve nada, eh Y esto se pierda todo Pero bueno Voy a poner todo aquí Lo que me interese Fibra Cuero Esto ya está Ya está Luego esto me da un poquito igual Cuero también Pues el cuero tengo un porrón Vale Vale, nos vamos gente Ojo Que nos vamos Que nos vamos Cierro la puerta Nos vamos Qué guapo No se ve que había animación de salida, eh Así que va Qué guay Eh, sin recopesas disponibles Mira, eso lo he conseguido Mira tú Me llevas a la base directamente Qué guapo, tío Qué guapo Vale, ahora podemos ir A la siguiente zona Me dice mi personaje El errante Me dice un personaje Aquí vamos a la selección De zonas, ¿verdad? Vale Primer desembarco obligatorio De la UBD Para prospectos nuevos A ver Esto coño este Ah, aún esto Normal y corriente, ¿no? Ah, mira Misión completa, ¿vale? Nueva prospección Vale, esta es la prospección Que hemos hecho nosotros Que son de 7 días Vale, tenemos que hacer esta La unidad lagos Requiere información Del terreno Para zonas de desembarco nuevas Tenemos que ir aquí Que son también Son 7 días Como tal de exploración Ah, claro Que soy gilipollas ¿Ves? Cada misión Esto es para Sí, vamos a ir a esto Bueno, voy a bajar esto Dice La unidad lagos Tiene la intención De ampliar rápidamente Las operaciones materiales Eh, llevamos armas aquí, ¿eh? O sea, podemos con chiquilas Yo creo Y convocó una licitante urgente Una licitación urgente Para obtener datos de estudios En especial en torno En torno a nuevos lugares De desembarco Esta misión de exploración Y cartografía Es fundamental Para el desarrollo De este planeta Misión Realiza escaneos de radar En tres ubicaciones esenciales Asegúrate de que los datos Exactos Sean devueltos A la unidad lagos Los contratistas Recibirán equipo de radar Todos los demás O sea Todos los demás riesgos Y recursos En responsabilidad de contratistas Se espera mucha fauna Y amenazas meteorológicas Me gusta Let's go Vamos al día ¿Esto qué es? Ah, ¿ves? No puedo llevar nada Qué pena, tío Esto para cuando tenga algo Antes de... A ver Un segundillo ¿Puedo equipamiento? A ver Taller ¿Esto qué coño es este? ¿Cómo se ha conseguido esto? Esto es como mi menú, ¿no? Fíjate Madre mía Claro, esto es lo que ya Me podría llevar como tal Mira, los cuchillos y tal Ah, coste de investigación ¿Cómo tengo las monedas estas, tío? O sea, ve Que se me cuesta Estas monedas de investigación Pero ¿cómo coño se consigue eso? A ver si es para vender Una cosa u otra Cancelar Un correo ¿De qué? Manolete Pero tampoco me han dado nada ahí ¿Eh? Ve Esto es para unirme a alguien y tal Puestos avanzados Eso es para hacerlo yo Un mundo libre Welcome back Venga Al lío Al lío Al turrón Dice ¿Tiene mucho trabajo ese jugador? Pero se está aquí el hombre hablando No se cae, ¿sabes? Y tiene mucho trabajo ese juego No es solo matar y cazar bichos Sino que No, no Hay que hacer mil miedos, tío Hay que hacer mil cosas Lo que no sé Si ha empezado de nuevo, gente Yo creo que no, ¿verdad? Diría que no Porque tenemos el nivel del personaje Eso creo que Eso está guay, tío ¿Sabes? Y aquí intuyo Que me darán más experiencia Por conseguir cosas, ¿no? O no No lo sé Ahora lo veremos Joder Estos son muchas preguntas, ¿eh? Eh Volvemos, volvemos Vale Dice Recoge el radar de la cápsula de suministro Viaja a la ubicación del mapa Ahora veremos Bajando No pasa nada, no pasa nada Barroblanca Eh, aquí ¿Esto qué es? Venga, atravesado Ah, pero es el mismo sitio, ¿no? A ver, pero ya tengo todos bloqueados Esto está muy guay Sí, tengo los datos desbloqueados Pero es el mismo mapa como tal, gente Solo que va avanzando por el... Dependiendo de la misión Claro, entonces tenemos que hacer Todos estos tutoriales Para hacer el... Por el nuestro Tengo que hacer algo aquí, ¿verdad? Tengo que coger algo aquí Según esto Recoge el radar de la cápsula de suministro Si no hay nada No hay nada, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Está en el suelo o algo No me da cuenta Soy gilipollas ¿Qué pasa? ¿Qué raro, no? No, la animación está muy chula Vamos a poner la mierdita de esta Por aquí de primeras Hay tronquitos Inventario, fabricación Esto me falta Piedrita del huevo He de pensar que iban a ser mapas diferentes, gente A ver, entiendo que esto va por biomas Y nosotros podemos avanzar Lo que nos dé la gana Pero, ostias Pensaba que iban a ser mapas diferentes Ahí Punto negativo Vamos a hacer un pico de primeras Así conseguimos piedra más rápido Hacemos ahora el hacha Algo que nos da de experiencia Vale, nos da lo mismo exactamente Pensaba que me iba a dar más, eh También te digo El nivel de experiencia sí que se mantiene Eso está bastante guay Pero, tío, me dice que coja Ah, que está aquí Vale, vale Está aquí No puedo marcarlo, ¿verdad? Ah, sí que puedo marcarlo, coño Mira, puedo marcar Vale, vale Vale, vamos a empezar a hacer ya cositas Este, este, esto Venga, al máximo A ver cuántas me voy a hacer de aquí Ah, va a hacer muy poquitas Ah, va a hacer muy poquitas Vamos a coger unos cuantos estos Vamos a hacer las dos que podamos Toda la piedra que podamos Entonces lo suyo es pasarse estas misiones rápidamente E ir a por el siguiente Para pasarse todo este tutorial Que no deja de ser un tutorial como tal, ¿sabes? Máximo son 26 Perfecto Vamos con un poquito más Perfecto Hola, retricola, bienvenido Gente, ya sabéis que todo esto que juego en directo Luego lo resumo al canal secundario Vale, ahí subo las series al completo prácticamente Vale, exceptuando, por ejemplo Ya sabéis que en directo Me quedo hablando unos 10-15 minutos de primeras Vale, pues todo eso lo corto Y meto directamente todo el gameplay, ¿vale? Y resumo los vídeos Bueno, resumo Sí, subo los vídeos de una hora en una hora Vale, en vídeos de una hora En capítulos de una hora Para que sean así mucho más aminados Vale, cogemos todo esto Vamos a coger un poquito de madera aquí Cuidado, amigo, cuidado No sé cuánta madera tengo, ¿eh? Una mierda, vale Hay que coger más Se me cae todo la cabeza Vale, hemos fugido ya de esto Vale, vamos a por la misión directamente Ya hemos aprendido un poquito A cómo sobrevivir por nuestra cuenta despacito ¡Eh! Mira, ahí está ahí Creo que es una caja, ¿no? Sí, diré que sí es una caja Sí, sí, sí Vale, a puta de miedo Oye, sí, que corre el mierda ese Vale, vamos a subir Yo voy a coger esto Es un ciervo grande Bien gordote Bien grandote A ver Vale, aquí tenemos Una unidad topográfica De radar portátil ¿Lo he cogido? Vale, sí Ah, claro, no me puedo poner en meter Aperitizarlo Remoger Escanear la ubicación 1 Hostias, vale Voy a ponerlo para allá Vale, escanear la ubicación 1 Si encuentra animales Tengo que matarlo, ¿ves, gente? Simplemente por pura sobrevivencia ¡Eh, lobo! Tío, no es sobrevivencia Este, ¿no? Joder Pero sí que, te digo Sí que tenía vida Me cago en su padre Tengo que hacer un cuchillo ¿Le pego cuánto? ¿Tres cuantos fechazos? Y no, no sé nada de ese error De eso, mira, gente Yo tengo ahora mismo Un error en Twitter En el cual En el PC no puedo ver Twitter Tal cual, ¿eh? Ayer sí que podía Más o menos Hoy no puedo ver nada Ay, mierda, tío Ahí estamos Me ha quitado bastante vida El mierda, gente Vale, vamos a ir directamente Vamos a rushear el esto, ¿eh? Sí, sí, vamos a ir al tiro Esa, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué me ha quitado? Ahorita los lobos Tengo aquí para comer Esto Ah, esto no puedo comerlo Pero bueno, no sé Vale ¿Esto qué podría hacerme? Vale, esto me quita agua Esto no me voy a comer Nada, me prefiero esperar Pero iba a decir ¿Puedo hacer las flechas de hueso? Sí No, bueno No, pues nada Me pide ahí cositas ¿Cómo estamos? Uf, esto está un poco lejos, ¿eh? Vale Uy, vamos Qué guay Siempre me han encantado Estas plantas, gente Mira el lobo Está ahí Dios Este me ha dado mucha experiencia, ¿verdad? Dos mil experiencias Sí ¿Esto es el lobo? Let's go Perdón Me he dejado un botón Vale Vamos a ir a tirar para allá ¿Se va a hacer de noche? ¿Cual es? La doce de la mañana Está muy bien Dios Como me encanta este sistema de salida Como me encanta este maldito sistema de caza, tío Y cuando le das ahí un golpe Digamos un Pues eso Un golpe certero Que lo matas de una Un one shot Te haces animación en cámara lenta Bueno, comenta tampoco Pero está guapo Voy para allá Vale ¿Qué peso tengo? De momento bien, ¿no? No he cogido tampoco de más a cosa Vale, tengo que rodear todo esto desde abajo Voy a coger esto Que es para luego el oxígeno La oxida Vale Dentro de poco tendré que hacerme una minibash y todo eso Vaya ¿Soy grande esta mierda, tú? ¿Quieres cuánto tengo? Tengo bastante Vale Tengo que rodear todo esto ¡Yuhuu! Si te das cuenta Esto es como muy la tierra Hay cosas muy tan digitales Pero además no pasa nada Pero hay un poquito de gravedad ¿Veis? O sea, tarda Hay gravedad Joder Joder Hemos avanzado una mierda, ¿eh? Me cago en ti Hemos avanzado una mierda Pero bueno Somos Operadores de lo que sea Y hay que hacer esto por cojones Muérete, muérete Va esta, para tener un poquito de madera También cuando me apetece picar un poco Opa Esto sí, esto sí, esto sí La oxita Este material existe Entiendo que sí, ¿no? Oxita ¿Algún material rico en oxígeno? Un poco extraño Pero no sé si Pues seguramente vaya No me suena nada Pero No soy científico, ¿no? Vale Vale Vamos a ir cual cabra Montesa Despacito Cuidado, amigo No resbalemos ¿Eso qué era? Ah, no es nada Vale, pero tenemos que meter al otro lado Voy a correr ya Digo, a ver si voy a correr ahí arriba Y me va a pasar Hostias Qué susto me ha pasado el cabrón Padre, me cago Eh, un lobo ¿No le he dado? Ahora sí Me dan mucha experiencia los lobos, ¿eh? No me digo que me están follando Me están follisqueando, tú Se me ha roto Lo reparamos Espérate Ya está Me follan, ¿eh? Me cago, un día Y lo peor es que luego está el otro lado contrario, tú Su puta madre Si te das cuenta, el mapa Tengo este aquí Solo son dos Ah, que tiene una ahí al lado Su puta madre Bueno, vamos primero a este y luego vamos a por los otros Lanzamos el tirín Ni me he dado cuenta de que tenía ahí, ¿eh? Me cago, un día Vale, he visto un ciervo Pero ya lo que tengo creo que es suficiente Se va a disparar un poquito todo Como suena, ¿no? Suena a metal, tío ¿Tengo la ropa puesta de antes? No, no No, no tengo la ropa puesta de antes Mira, podría hacer que esto seguramente Ahí estamos Y ahí estamos Esto me da protección y tal, entiendo Sí, resistencia física Sí, me da resistencia física y tal Esto está muy bien Vale, de momento vamos tranquilamente De momento vamos Estupendamente No voy a coger más materiales Gente, o sea, si veo cositas así de camino En plan de resto, sí Pero si no, no hace falta Lo que sí que voy a tener que hacer es una casa de vuelta O al menos para el oxígeno Porque se va a hacer de noche Ah, es temprano todavía Lo que sí que voy a hacer va a ser ya esto A ver, que se vaya haciendo eso No vea los lobos, tú Oxidante Vale, ya estamos rectos A ver Esto ya es aquí delante Sí, entre muchas comillas Pero sí Ya estamos bien Venga, vámonos Vámonos Dice ¿Te gustan los juegos Souls? Joder, tormenta, tío Se aproximan lluvias ligeras Bueno Me gusta para verlos y tal Para jugarlos no tanto Bueno, un poquito Pero tampoco es que me vaya a viciar ¿Sabes? Estuve jugando al Demon's Souls Que es el único que he jugado Bueno, y al Dark Souls 1 también Pero bueno Solo tengo contenido del Demon's Souls Voy a coger ese pelo Vale, voy a hacer una cosita No va a ser que se me líe Vale Ahí estamos Vamos a agregar esta oxita Para que se meta ahí a tope Ya empezó a llover Me cago, tío Vale, ya la consumimos Cuando tengamos, consumimos, ¿vale? La consumimos en el oxígeno A cuánto se gaste A ver lo que me he dado ¿Me ves ahí oxidante arriba a la derecha? Un poquito en el medio derecha Vale, ya está, perfecto Ahora cogemos así Y me lo llevo Está muy bien esto, hombre Está muy bien Hostia, lo que sí que necesito eso Es agua, tú No me he dado cuenta del agua Aquí hay agua Realmente no me he caído en el agua, tú Es raro, ¿no? Porque está lloviendo Pero no sé si hay algún sistema No puedo beber Tengo que bajar todo esto En serio Tengo que bajar todo esto, tío A ver, luego os puedo subir por aquí Joder, me he matado, tío Me puedo romper una pierna, gente Vamos a ir tranquilamente por aquí Sí Es que no me quiero arriesgar A ir para allá y que no haya agua ¿Sabéis? Bien, vamos a ir aquí tranquilamente Cogemos esto No hay problema Me prefiero hacerlo así No va a ser que vaya para allá Y digo, no Seguramente haya agua, Jai Si no lo ve, ¿qué pasa? Me muero Me muero, perro Me muero Me voy a hacer evito Como veo agüita Vamos a dejarlo Vale, esto para aquí Iba a dejarlo Pero he dicho para qué Venga, vamos a dejarlo, sí Venga, ya ¡Al camino! Aquí deberíamos meternos en un refugio, eh O sea, deberíamos construir Una pequeña casita De hecho, más hacernos un dos por dos Aquí directamente Bueno, no porque nos Nos mete mucho peso en tuyo Así que no